Bienvenidos a la semana 5, sesión 5. Hoy hablaremos de articulaciones y músculos. Esta semana aprenderás las partes de las articulaciones, cómo están formadas, sus estructuras básicas, sus componentes y la utilidad en el buen funcionamiento del organismo, así como también la clasificación. Hablaremos también sobre los músculos, las características, el funcionamiento, la formación de los músculos y cuál es el funcionamiento dentro de la anatomía humana. La artrología es la parte de la anatomía que tiene por objeto el estudio de las articulaciones. ¿Qué es una articulación? Se puede definir como el conjunto de estructuras, tanto blandas como duras, por medio de las cuales se unen dos o más huesos proximales, permitiendo realizar diferentes movimientos. Por lo mismo que dijimos que una articulación está conformada por estructuras blandas y estructuras duras, permitiendo la unión de diferentes huesos, estas van a tener partes, una articulación, va a tener una membrana sinovial que va a proteger las caras articulares de los huesos, un líquido sinovial permitiendo la movilización de la articulación, una cápsula articular y un cartílago articular que va a recubrir las partes distales o las superficies articulares, las articulaciones se pueden clasificar de diferentes maneras. Por su desarrollo encontramos aquellas articulaciones ininterrumpidas, las articulaciones interrumpidas y las hemiertrosis. Por su forma encontramos las articulaciones concavidad y las articulaciones sincavidad. Por su movimiento encontramos las articulaciones sinartrosis, anfiartrosis y las diartrosis. Por su composición encontramos las articulaciones fibrosas, las ligamentosas, las cartilaginosas y las de sinovial. Vamos a tratar las articulaciones por su movimiento y dentro de ella la de mayor margen que son las diartrosis. Poseen una cantidad y una cavidad articular, en ellas se pueden considerar una amplia gama de movimientos, en varios planos, pudiendo ser desde uniaxiales hasta triaxiales. En este tipo vamos a encontrar a las enartrosis, que son superficies esféricas. Encontramos la articulación humeral, las condiloartrosis, que son zonas esféricas alargadas y ubicamos la articulación de la rodilla. El encaje recíproco, tipo una silla de montar, una articulación convexa en un sentido y cóncava en otro. En este caso encontramos la articulación calcáneo-cuboidea, la articulación trocleartrosis en forma de polea, y aquí el ejemplo más claro es la articulación húmero-cubital. La articulación trocoides es de forma de cilindro, un cilindro óseo por un lado y por el otro un anillo. En este caso podemos colocar como ejemplo la articulación radiocubital en la parte superior de este tipo de articulación. En la articulación artrodias se habla de un plano, superficies planas, apófisis articulares de las vértebras. En este caso el ejemplo más claro son las vértebras que se van a encontrar articuladas con las carillas articulares superiores y las carillas articulares inferiores, pudiendo realizar movimientos de flexión, extensión y movimientos de rotación. Entonces, las articulaciones nos permiten realizar diferentes movimientos. No olvidemos también que existen articulaciones que no permiten movimientos, articulaciones fijas, como son las articulaciones de la pelvis, los tres huesos de la pelvis que están articulados entre sí y las articulaciones de la cara y del cráneo. A nivel de este gráfico podemos ubicar los diferentes tipos de articulaciones. Encontramos la enartrosis a nivel del manguito rotatorio o la articulación del hombro. Esta articulación nos permite realizar la mayor gama de movimientos a nivel del brazo, abducción, abducción, extensión anterior, extensión posterior, flexión y el movimiento de rotación. Encontramos también la articulación con diluartrosis, que se encuentra a nivel de la rodilla. El encaje de recíproco o silla de montar, que se encuentra a nivel de la articulación calcáneo-cuboidea. Encontramos también lo que es la articulación del húmero y cubito, que es un tipo de articulación trocleartrosis. A nivel de radio y cubito, la articulación trocoides, que te permite realizar los movimientos de rotación interna y rotación externa del antebrazo. Entonces, aquí podemos ubicar nosotros los diferentes tipos o los diferentes tipos de articulaciones que vamos a encontrar a nivel del cuerpo humano. El sistema muscular nos permite estudiar la estructura muscular, la anatomía y la fisiología de los mismos. Entonces, ¿qué son los músculos? Los músculos son haces de células cilíndricas de gran tamaño. Estas células son polinucleadas, unidas de forma paralela entre sí. Van a diferir de tamaño según la localización. En algunas estructuras tenemos células mucho más alargadas que en otras, formadas por miocitos, y estas células son especializadas en la contracción. Las funciones de los músculos vienen a ser la contracción muscular, los movimientos de los huesos van a traccionar, van a ejercer presión para que los huesos puedan realizar los diferentes movimientos. Van a realizar los movimientos del ojo, van a participar en la afonación, en el habla, en la respiración, constituyendo músculos propios de la respiración, en la deglución, especialmente en la primera parte del proceso de deglución, en la relajación y contracción de los diferentes esfínteres del cuerpo humano. Los músculos se encuentran localizados en diferentes partes de nuestro cuerpo humano. Encontramos los músculos que se unen a los huesos, permitiendo la protección y los movimientos. Los músculos extrínsecos del ojo, que permiten los diferentes movimientos del ojo. Los músculos de la lengua, permiten la deglución y permiten el proceso de habla. Los músculos de la faringe, los músculos respiratorios, y especialmente encontramos al músculo del diafragma. Los músculos superiores del esófago, que permiten la primera parte del proceso de deglución. Los músculos del sistema urinario y los músculos de las venas y las arterias. Entonces, comprendiendo que los músculos se encuentran ubicados en las diferentes estructuras anatómicas de nuestro cuerpo, tenemos que saber cuál es la composición. Y decimos que son fascículos empaquetados por una aponeurosis, formando el paquete muscular. Un músculo estriado tiene un fascículo muscular, y estos fascículos musculares están rodeados de perimicio, formados por fibras musculares que van a permitir la contracción muscular. La composición de estos músculos se inicia con una fibra muscular. Esta fibra muscular es una célula polinucleada, quiere decir que tiene varios núcleos. Va a tener unas miofibrillas a base de sarcolemas, sarcoplasmas y un retículo endoplasmático muy desarrollado. Las miofibrillas van a contener actina y miocina. La actina y la miocina van a formar los filamentos en paralelo. En la localización vamos a encontrar como músculos que unen los huesos, permitiendo los movimientos de rotación, traslación, flexión, extensión, abducción, aducción. Los músculos son los que van a traccionar al hueso para realizar los diferentes movimientos. Encontramos los músculos extrínsecos del ojo, que van a permitir los movimientos a nivel del globo ocular. Los músculos de la lengua, que permiten el habla, la afonación. Los músculos de la leringe, los músculos respiratorios, los intercostales internos, intercostales externos y el músculo diafragmático. En la parte superior del esófago, encontramos también a los músculos, permitiendo el primer proceso de deglución de los alimentos. A nivel del sistema urinario, a nivel de las arterias y de las venas, también encontramos a los músculos. Luego de haber repasado lo que es la estructura de articulación y de los músculos, podemos comprender entonces el caso. Se trata de Luis, un anciano de 67 años de edad, con disminución de los movimientos corporales, deformidad a nivel de las articulaciones de la mano y de las rodillas, con un proceso degenerativo de artrosis. Luis, tiene dificultades para acoger los objetos pequeños, tener dificultades para el traslado del mismo. Luis, con 67 años, no puede realizar sus actividades por sí solo, por lo tanto va a requerir del apoyo de los familiares. Es importante comprender las limitaciones que provocan una alteración a nivel articular o una alteración en la formación muscular, ya que ello va a permitir que la persona quede postrada y no pueda desarrollar las diferentes actividades propias del ser humano. Al término de la clase de articulaciones y músculos, podemos concluir en El conocimiento de los componentes articulares permite comprender el proceso de atención en pacientes con enfermedades articulares o osteoarticulares. El conocimiento de las articulaciones permite a la enfermera establecer un programa de rehabilitación en los pacientes.